Con ella no me pasa nada, con ella me queda todo, su cintura, su sonrisa clara, su cabello enrulado, sus ojos de miel, con ella me elevo, suspiro, si me hace un comentario o susurra en mi oído, si me da un beso despacio o de esos que hacen ruido, con ella puedo caminar a su lado presumido, puedo sentirme en euforia y en su falda quedarme dormido, un beso tierno, sincero, un amor como adolescente, aunque sé que no es lo mismo, tal vez hoy sea mejor, ya que el tiempo ha definido, por alguna bendita razón el destino lo ha querido, el encontrarnos hoy aquí, después de todo lo vivido, mejor no perdamos tiempo, arranquemos el camino, ya que el amor nos ha unido.